Módulo Académico de Aprendizaje Electiva 2 Fundamentos de Programación Orientado a Objetos Unidad Didáctica 2 Desarrollar la Aplicación Bienvenidos a la unidad didáctica 2 Desarrollar la Aplicación Del Módulo Académico de Aprendizaje Electiva 2 Fundamentos de Programación Orientado a Objetos El propósito de esta unidad es orientar al estudiante en la construcción, desarrollo de una aplicación de escritorio utilizando Python como lenguaje de programación La solución de un problema de software está compuesta por varios elementos o niveles En un primer nivel podemos observar el diseño, los planos de la solución, elaborado en la unidad 1, que define la estructura del programa y facilita el mantenimiento futuro de la aplicación El segundo nivel es el código fuente del programa, escrito en algún lenguaje de programación como Python, Java, C-Share, C++, entre otros Los lenguajes de programación están orientados a un paradigma, el más utilizado en la actualidad es el de programación orientada a objetos El código fuente de un programa se edita en un ambiente de desarrollo, que ayuda con la edición y encontrar errores de sintaxis Para este módulo académico de aprendizaje se utilizará Python 3X como lenguajes de programación El tercer nivel de la solución son los archivos de construcción del programa En ello se explica la manera de utilizar el código fuente para crear el código ejecutable Este último es el que se instala y se ejecuta en el computador del usuario El programa que permite traducir el código fuente en código ejecutable se llama compilador El último nivel que forma parte de la solución son las pruebas Allí se debe tener un programa que prueba que el programa entregado al cliente funciona correctamente Este programa tiene un conjunto de datos simulados Que es capaz de validar que el programa funciona correctamente para los datos predefinidos En esta unidad 2, desarrollar la aplicación El estudiante aprenderá a crear la aplicación siguiendo los niveles mostrados Y de acuerdo con el diseño planteado en la unidad 1 Y las metodologías de desarrollo existentes orientadas al paradigma de la programación orientada a objetos Además utilizará para la creación del código fuente el lenguaje de programación Python versión 3X Versión 3.8 en el momento de construcción de este documento La estrategia metodológica planteada para esta unidad utiliza el aprendizaje activo Con desarrollo incremental de actividades apoyado en aprendizaje basado en problemas Por medio de casos de estudio Donde se plantean varios problemas que requieren del uso de conceptos y técnicas presentadas En las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación del módulo Para ilustrar los conceptos a introducir como una herramienta que consiste en ejemplos reales Que le permiten al estudiante experimentar lo aprendido Y obtener los resultados de aprendizaje esperados en esta unidad